shalom shalom braham paz y bendiciones como están buenos días shawato que significa feliz inicio de semana como estamos bueno buenos días ahora este quiero platicarles quiero ministrar un un pasaje de la biblia de la taná del nuevo testamento del bris hadashá del nuevo pacto donde nuestro padre santo yashua jamashia nos enseña verdad nos enseña o nos da una digamos una clase de humildad quiero que nosotros este analicemos meditemos en esta en esta fracción de la palabra y que se trata del endemoniado gadareno a lo mejor muchos de ustedes ya ya lo leyeron y bueno esta esta este vivencia este este fragmento de la biblia trae un sinfín de cosas que podríamos sacar muy enriqueceda para para nuestras vidas verdad pues aquí nos enseña nuestro padre santo un acto de humildad porque aquí muchos muchos de nosotros muchos líderes muchos pastores muchos maestros de la biblia de la torá piensan que solamente de ellos de ellos puede venir que las almas se acerquen al eterno y no es así el eterno a veces pone no a veces siempre pone a todos como escalones para subir al padre todos somos eso somos escalones y todos somos útiles todos no hay nadie que sea indispensable verdad y que diga que solamente por mí llegas o si estás en ese lugar eres salvo no no es así en este vamos a ver en este en esta este lectura que pues la gente no le creyó a yashua aún cuando vieron milagros y todo no le creyó no eran no eran esas personas no eran de las ovejas perdidas de israel eran gollín de las naciones y pero yashua nuestro padre celestial tiene compasión por todas las almas por todas las almas pues él no se goza con la muerte del impío sino que él desea que todos nos arrepintamos vengamos a sus pies y nos salve verdad y entonces en esta en este fragmento el eterno como él sabe que en el corazón de todos no lo van a aceptar a él deja a este hombre y como testimonio para que él platique en las maravillas el milagro que hizo yashua en él y así ellos poco a poco se fueran interesando y vinieran a los pies de yashua vamos a ver vamos a ver lo voy a leer y vamos a ir platicando poco a poco mi nombre es andrés cárdenas hernández y soy servidor de yashua jamashia y sigo su palabra y él nos dejó un mandamiento de ministrar su torá y de decirte a ti que solamente en él hay salvación y vida eterna venida a él y bautícense en su nombre bueno vamos a empezar estamos en lucas 8 chalen el verso 26 el endemoniado cadareno voy a leerlo y navegaron a tierra de los cadarenos que está frente a galilea cuando yashua es su nombre correcto yashua bajó a tierra vino a su encuentro procedente de la ciudad un endemoniado que desde hace mucho tiempo no llevaba vestidos ni vivía en casa sino en los sepulcros cuando vio yashua se lanzó a sus pies cuando vio a yashua se lanzó a sus pies y a gritos exclamó que tienes conmigo yashua hijo del león del altísimo te ruego no me atormentes porque yashua ordenó ordenaba al espíritu inmundo que saliera del hombre hacía mucho tiempo que se había apoderado de él lo ataban con cadenas y grillos pero rompía las cadenas y era impelido por el demonio a lugares desiertos yashua le preguntó cómo te llamas y él y él le dijo legión porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase al abismo había allí un ato de muchos cerdos que pasían en el monte y los demonios le rogaban le rogaron que les dejara entrar en ellos y les permitió entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero en el lago y se ahogaron cuando los porqueros pidieron los que vieron lo que había sucedido huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los caminos la gente salió a ver lo que había sucedido al llegar donde estaba yashua hallaron al hombre que había salido de quien habían salido los demonios sentado a sus pies de yashua vestido y en sano juicio y tuvieron miedo los que habían visto le contaron cómo había sido salvado aquel endemoniado entonces la gente de la región rogaron a yashua que se fuera de allí porque tenían temor y él subió a la barca y se retiró el hombre de quien había salido los demonios le rogó que le permitiera ir con él pero yashua lo despidió diciendo vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que yahweh ha hecho contigo y él se fue y publicó por todas las ciudades la grandeza que yashua había hecho por él hasta ahí lo voy a dejar vean aquí el eterno yashua hace un gran milagro despoja los demonios y la gente que pasa se asustó más por el milagro que hizo yashua que por el mismo endemoniado cuando estaba endemoniado pero bueno yo me quiero enfocar en el último punto verdad ahí dice el hombre de quien habían salido los demonios le rogó a quien a yashua que le permitiera ir con él pero yashua lo despidió diciendo vuelve a tu casa y cuenta las grandes cosas que yahweh ha hecho contigo y él obedeció el ser fue a casa y publicó por toda la ciudad la grandeza de yashua había hecho por él muchos de nosotros cuando somos llamados por el eterno y deseamos servirle nosotros nos vamos de la familia nos vamos de los amigos y queremos ir a donde está el pastor el profeta el servidor el saquén y queremos y pensamos que servir a yashua es trapear limpiar acomodar sillas digo es parte pero no lo es todo si aquí yashua vio que la gente no le había creído a él y en su inmensa humildad dejó a este varón para que él platicara a través de lo que había hecho el eterno a través de él viera que el eterno yashua era la salvación era despojar a los demonios y tener vida si cuánto de nosotros nos alejamos de donde nuestro padre santo nos ha puesto a ti te ha puesto en un lugar para que seas luz para que proclames las maravillas que ha hecho yashua contigo y sin embargo a veces dices me salgo me voy me encierro me aparto si el eterno te ha apartado pero para que seas luz de enseñanza a quien a los gentiles a los goyín para que conozcan al padre y vengan a sus pies no a ti sino a ellos porque también muchos líderes piensan que ellos son el eslabón para poder llegar y no es así el eterno yashua es la conexión entre la tierra y el cielo te dejo esa enseñanza para que tú la medites y seas de bendición para que todos vayan a los pies de yashua y no nos sigan a nosotros te deseo lo mejor te doy bendición de lo alto que el eterno te bendiga y que tú siempre seas favorecido shalom braha paz y bendiciones nos vemos pronto